Música Hey que rollo amigos Bienvenidos a mi canal A tu canal A nuestro canal Z7U7 En donde veremos videos de GTA V Y mas Quédate, suscríbete, dale like Y comparte nuestros videos Música Hey que rollo amigos Bienvenidos a un nuevo video Para nuestro canal Y el día de hoy amigos Zaz, super Zaz El truco de como obtener La bolsa azul turquesa Con franjas amarillas Lo traemos aquí en el canal De tu amigo Zed Muy importante amigos Con este truco te va a servir Para sacar todas las bolsas Que aparezcan en las planeaciones De los golpes acá Si no puede ser la de camuflaje La azul La amarilla La roja Una roja con Franjas creo No me acuerdo De azul o negras Todas las bolsas Todas las bolsas Las puede sacar Con este método Aquí voy a mandar Muchos saludos A en este caso Zaz A Miguel Solarte Si como no amigo Te mando saludos Hasta Colombia A Juan Vías Yeu Que es el que me está ayudando En este método Porque el tiene esta planeación Le pueden mandar mensajito Esta es su Gamertag También mando saludos A León García A Axel Que me ha estado ayudando A Juanito Este Oscar West Y Alan Guerrero Muchos saludos A ellos Que me han estado solicitando Sus saludos Si tu quieres aparecer En uno de los saludos Aquí en el video De tu amigo Zed Simplemente déjalo En la caja de comentarios O también Únete al link Del grupo de Whatsapp De tu amigo Zed Que está en la descripción Del canal También a la crew Ya son más de 600 miembros En la crew amigos Y que decir del canal Hemos crecido en gran manera Y se los agradezco Mucho de antemano Porque siempre Han estado apoyando Desde el principio Así que no olvides Dejar tu pedazo De like Revienta ese botón De like Para yo traerte Más métodos Así de guapos Y que tu los aproveches Aquí en el canal Entonces bien importante Es bien importante Que el compañero Que te va a ayudar A sacar la bolsa Azul turquesa Con franjas amarillas Tenga amigos Si o si En este caso Desbloqueado Las preliminares De tu amigo John Que aparece Es un negrito Con pelo chino Que aparece Allá arriba En la azotea Que aparece En la azotea Del casino Tienes que tenerlo Aquí en este Preliminar Que prácticamente Viene siendo El golpe al casino Dos Que es de infiltración Aquí aparece La bolsa Amigos Entonces tienes que hacer Las dos misiones De tu amigo John Y después Tú tienes que poner En este caso Este uniforme En la entrada De en este caso Cuando inicies El golpe Ahí como se dieron cuenta Ahí el compañero Lo seleccionó Y la salida Pues puedes poner Cualquier conjunto Eso no importa Porque lo que vamos A hacer aquí Es quedarnos Con la bolsa De atracos Perdón Azul turquesa Con franjas amarillas Que está muy guapo Y al último Se lo voy a dejar A mi personaje Principal Que siempre me han visto Con un casco Space Ranger Y todo verde A ese se lo voy a dejar Muy importante amigos Es bien importante Que al iniciar Esta actividad Tú ya hayas ido Previamente A la Moonation A la Moonation Y colocarte El paracaídas De Israel Eso es bien importante Amigos Si se dieron cuenta Antes de iniciar Yo aquí En este caso El Digamos El golpe Con el compañero Juan Si se dieron cuenta Mi personaje Que en este caso Siempre aparezco Con el casco Space Ranger Verde Ya traía El paracaídas De Israel Es bien importante Que antes de iniciar Te lo coloques Vayas y lo compres Amigos Eso es bien bien importante Aquí como ven Ya inició la misión Que tengo que hacer Venirme directamente A menú interacción Donde dice estilo Bajar a ropa luminosa Dejarle ahí la flechita Aplanada Sin soltarle 15 o 20 segundos Después de que pase eso Dejas de aplanar La flechita Y te vas a menú Inicio De Xbox O Play Dependiendo de tu plataforma Amigos Funciona para todas Las plataformas Así que aprovechalo Y aquí me tiene que sacar Por inactividad Amigo Sigue simplemente Los pasos Y te va a salir A la primera Y el método Está funcionando Para sacar estas Pues muy guapas Bolsas de atracos Y que se ven muy bonito En los conjuntos Que tenemos aquí En nuestros personajes Aquí como ven Ya ahí estoy por inactividad Me va a sacar Más o menos Aproximadamente De un minuto y medio A dos Y me va a votar Por inactividad Y le tengo que dar Con A en Xbox O X en Play Para continuar Porque me va a expulsar Y me va a mandar A una sala pública Es bien importante Amigos Aquí a mí se me pasó Porque yo tengo La reaparición En el búnker Pero no importa Si tú tienes La reaparición En la última En la última ubicación Es mucho mejor Amigos Para que de ahí Tú agarres Tu opresor MK2 Y te vayas O te dirijas Inmediatamente Después A donde aparece El icono De las máscaras Aquí en la playa Y vas a ver Lo que sigue En los siguientes pasos Es bien importante Aquí amigos Como ven Yo les digo Que tengo la reaparición En el búnker Yo pensé Que no me iba a funcionar Aquí como ven Traigo la bolsa De Israel La mochila Esta de paracaídas Yo aquí me voy a salir Y me asusté Amigos Porque pensé Que ya no me iba a funcionar Porque cuando salgo Del búnker Se me va a desaparecer La bolsa Esta de Israel La mochila Como tú le llames El paracaídas Pero Más adelantito Ahorita vas a ver Amigo Que me voy a subir A la opresor MK2 Voy a volar Voy a saltar Con Desde la opresor Después de que agarre Un buen de altura Y Voy a abrir El paracaídas Voy a caer Y posteriormente Es bien importante Que te registres De director ejecutivo Amigo Porque te vas a ir A donde dice estilo Le vas a dar Con flechita A la derecha Para cambiarte De estilo Y regresar A donde está Este En este caso Este conjunto Que si se dan cuenta Aquí yo traigo El conjunto Que viene siendo El del golpe Porque ya En este caso Me lo está Guardando En automático Aquí como ven Aquí Se abre El paracaídas Caigo aquí En el mapa Y me tira La mochila De Israel Pero yo me voy Directamente A director ejecutivo Me voy En ese estilo Le doy cambiar Nada más Una flechita A la derecha Y luego otra vez A la izquierda Para que me regrese A donde está El conjunto Del golpe Y me va a dar La opción SAS Amigos Con todo Y la mochila Así es Pero aquí todavía No está salvada No está guardada Amigos Que tengo que hacer Pues irme Directamente Hasta donde aparece El icono De las máscaras Allá en la playa Aquí yo me voy A trasladar Y ya estoy acá Amigos En las máscaras Porque les voy a decir Cómo van a guardar En este caso Esta mochila Y de una vez Con todo Y este conjunto Y también Bien importante En este Video Es bien importante Que lo guardes En tus favoritos Porque Yo aquí Les voy a mostrar Cómo transferir Esta mochila A otro conjunto Porque aquí Lo voy a transferir A mi conjunto Principal Que siempre aparezco En todos los videos Amigos Bien importante Me voy a subir A la opresor MK2 Si tienes una opresor MK2 Pues Utilízala Porque es bien importante Porque te pone En automático Los paracaídas O si no Pues utiliza Un buzzer Amigos Un buzzer De director ejecutivo Lo puedes solicitar Desde Pegasus O ya sea Que un amigo Te pase la opresor MK2 Con el de pasar carros Amigos Aquí como ven Me va a fallar A la primera Porque aquí Es bien importante Amigo Que agarres altura Saltes de la opresor MK2 Abras el paracaídas Y es bien bien importante Que caigas En el lado De la parte izquierda Donde están las máscaras Esto ya se lo saben Porque ya les he traído Este tipo de métodos Caer en la parte izquierda Donde están las máscaras Pero Donde aparecen Los cascos Amigos Tienen que caer Si o si Ahí como vieron A la primera Me falló Tienes que caer Hasta esta parte Y dale luego Luego flechita A la izquierda O a la derecha No recuerdo bien Creo que es a la derecha Amigos Tienes que darle A la derecha Inmediatamente Después perdón Que caigas Porque Ahí te tiene que abrir Para guardar En este caso El conjunto Eso es bien bien importante Ahorita aquí se van a dar cuenta Aquí me falló la primera Voy a buscar la opresor MK2 Voy a volver a elevarme A la altura Más o menos Pues considerable Para que yo pueda En este caso Después saltar Y abrir el paracaídas Amigo Entonces es bien importante Que agarres vuelo Que agarres altura Y saltes de una altura Que tú consideres importante Y abras el paracaídas Y ya te vayas dirigiendo Al lado de las máscaras Pero a la parte izquierda Donde aparecen los cascos Porque ahí es el único lugar Donde se guardan Los conjuntos Y en este caso Las bolsas Amigo De atracos Aquí como ven Ya voy aquí Cuidadosamente Voy calculándole Para que caiga Ya directamente Donde está El lado de los cascos Y sas amigos Y aquí darle luego Luego flechita A la derecha Y aquí ya Me da la opción De guardar el conjunto Que tengo que hacer Guardarlo en uno De los 20 espacios Que yo tenga Como aquí los tengo ya Pues todos llenos amigos Pues tuve que sacrificar Un conjunto Y lo voy a sobreescribir Y aquí le voy a poner Pues el nombre Que yo quiera Ahí le pueden poner Lo que ustedes quieran Amigos Y ya guardaría Prácticamente El conjunto Que es del golpe Y la bolsa De atracos Que es lo que yo quiero Y ahorita Se van a dar cuenta Amigos Aquí ya estoy Sobreescribiendo El nombre Estoy buscando Cuál Porque no sabía Estaba desesperado No sabía Cuál conjunto Eliminar Porque lo voy a Sobreescribir Y ahorita van a ver Que me va a salir La bolsa de atracos Quédate hasta el final Del video amigo Porque es bien importante Ahorita van a ver Cómo le voy a transferir Esa mochila De atracos Esa bolsa de atracos A mi conjunto Principal Que siempre salgo En los videos Así que aquí Te traemos Los mejores videos Los mejores trucos Aquí en el canal De tu amigo Zed Es bien importante Que si a ti te gustan Este tipo de videos Dejes tu like Dejes tu comentario Y traigas a más amigos Al canal Bien importante amigos Mañana Viernes Voy a estar Haciendo directo Después de las Tres de la tarde Como tres y media De la tarde Para que estés bien atento Mándame un mensaje Por Xbox Para invitarte a la sala Porque vamos a estar Haciendo ahí Alguna exposición De vehículos Y también Este Vamos a pasar carros Amigos El nuevo vehículo El Civic Que en la vida real Es un Honda Civic Lo vamos a pasar Amigos A los suscriptores Muy activos Del canal Así que si tú quieres Participar No olvides Mandar tu mensaje Dejar tu like Aquí en este Video Y dejar tu comentario Ya por ahí En la descripción Del canal Les digo Está la Crio También está También amigos Este El enlace De Whatsapp Aquí como ven Ya ahora Ahora quiero Transferir esa mochila A este conjunto Que tengo que hacer Amigos Pues ponerme El conjunto Que yo quiero Pasarle esa mochila Y ponerme El paracaídas De Israel Y tengo que venir A guardarlo Si o si Antes que todo Tengo que venir A guardarlo Con todo Y paracaídas De Israel En uno de los espacios Que corresponda A los 20 Amigos Y ya lo guardé Ahora si me dispongo Muy este Rápidamente Me dirijo A donde está La opresora MK2 Porque me voy a subir Voy a volver A elevarme Y tengo que agarrar Una altura considerable Para yo Transferir la mochila De la azul turquesa Con franjas amarillas A este A este conjunto Que a mi me gusta Mucho amigos Y que me identifica Aquí en el canal Entonces bien importante No te pierdas Los pasos Para que tu lo hagas A la perfección Aquí bien importante Amigos Voy a ponerme El conjunto En este caso Que tiene la mochila De atracos Y posteriormente Tengo que agarrar Altura Porque cuando agarre Altura Y me tire Desde ya La altura considerable Donde pueda abrir Bien el paracaídas Cuando me tire De esta opresora MK2 Amigos Es bien importante Que antes de caer Al suelo Abra menú interacción Y me coloque La indumentaria En este caso Que yo quiero Transferirle Esta bolsa De atracos Muy chula Amigos Muy guapa Aquí como ven Abro el menú interacción Y inmediatamente Me dirijo A donde está El conjunto Que yo quiero Transferir La mochila Y antes de que caiga Amigos Antes de que caiga Al suelo Tengo que darle Con A En Xbox O X En Play Tiene que escuchar Como un clic Y ahí amigos Ya seleccioné El conjunto Que yo quiero Y me tira El paracaídas Y ahí como ven Zaz amigos Se transfiere De manera automática La mochila Ahí que tengo que hacer Guardarlo Como lo guardé Ahorita En el otro conjunto Hacer el mismo Procedimiento Amigos Así de fácil Está el truco Y lo traemos Aquí en el canal De tu amigo Zed Así que hasta aquí El video de hoy Pero recuerda amigos Recuerda muy bien Yo soy Zed Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego